Hola, saludos desde el Museo del Metal. Hoy quiero compartirle uno de nuestros cuadros más divertidos. Este cuadro está inspirado en paletitas, que son las tubsis, las cuales las amontonamos y pusimos todas en un orden padrísimo aquí en Sobre el Metal. Este viene plasmado con unas tintas que precisamente son traslucidas y hace que tengan estos efectos en el metal. Se ve de colores, recuerden, porque tengo unas luces aquí arriba, pero igual, de la misma forma, pueden ustedes ponerlos en sus casas, en sus negocios, donde ustedes quieran, ¿sale? Se los comparto desde aquí, desde el Museo del Metal. Recuerden que somos una fábrica abierta al público, aquí en Tequisquiapas. Soy Alex Moreno, nos vemos. Chao, bye.